La presencia de funcionarios de acueductos y alcantarillados y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la comunidad de Tacales, en Grecia, volvió a encender las alarmas entre los ciudadanos de este lugar. La distribución de un panfleto para invitar a una consulta popular en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, que permitiera avanzar con el proyecto de abastecimiento de agua a otros jantones con recurso extraído del Parque Nacional Los Chorros, representó un acto anómalo para los ciudadanos que hace un año, en una primera consulta popular, votaron en contra del proyecto con más de 1.400 votos. Esto provocó que anoche los funcionarios de acueductos y alcantarillados y CETENA fueran literalmente expulsados de la comunidad, además de declarar personas non-gratas a Yamileta Astorga, presidenta ejecutiva de la IA, y a Monserrat Solano, defensora de los habitantes. ¿Cuál es la sorpresa? Que el día de ayer la IA pasó perifoneando diciendo que venía a hacer una consulta informativa. ¿Para qué? Para que CETENA, escuchen bien, dé el permiso de la IA para entrar a los chorros. Y la sala constitucional ya dijo que los chorros es un área protegida según la ley 6126, hecho incontrovertido. Yo pregunto, tenemos carros de la IA en este momento aquí, esos son salarios que salen de todo el mundo acá, tenemos gasolina invirtiéndose, funcionarios. La Universidad de Costa Rica prestando un aula para este tipo de cosas, para actos contrarios a derechos. O sea, yo entiendo que la universidad es independiente. Pero para este tipo de situaciones donde efectivamente se le quiere pasar por encima al pueblo, eso solo en estados totalitarios, yo lo he visto. respete también a la gente, por favor, y dígale a doña Yamile de Astorga que a partir de hoy, a partir del día de hoy, ella es non grata en Tacárez. Ella es non grata en Tacárez. Y también, perdón. Y también, y también, a partir de hoy, la señora defensora de los habitantes, doña Montserrat, también es non grata porque ella dijo que venía a Tacárez. Nosotros le pedimos que viniera para que nos ayudara con el problema. Y dijo que solo venía si se realizaban este tipo de consultas. Los molestos vecinos denunciaron que los volantes se distribuyeron bajo amenazas de cortes de agua, que se han dado reparaciones esporádicas de aceras para engañar a la gente, que la misma institución se contradice en cuanto a la política sobre el manejo de agua, y para colmo de males, que solo responde mediante recursos de amparo. Pasaron repartiendo unos volantes. Una maestra llegó a la escuela muy asustada, a la escuela de Tacárez, diciendo que uno de los funcionarios le había dicho que si no venían el día de hoy aquí les iban a quitar el agua que tenían que venir. Ese tipo de cosas no se puede hacer. Nos parece que ya se rebasó el límite de la paciencia de un pueblo. Al pueblo no se le puede hacer tanto daño como nos han hecho daño nosotros. Bueno, el día de hoy, el día de hoy, extrañamente venían arreglando una acera ahí abajo, seguro para venir a decirle el día de hoy a la gente que estaban arreglando una acera en Cataluña. Las aceras despedazadas. Y extrañamente, el día de hoy, si venían arreglando unas aceras, ve que interesante, ¿verdad? El AIA solo apunta recursos de amparo, nos contesta, ¿verdad? Primero le habíamos solicitado que cuánto se había gastado en publicidad, nos habían respondido que se habían gastado solo en publicidad este proyecto, 49 millones de colones, que son de todos los costarricenses. Y luego, como no nos contestó lo de los 22 puntos, le presentamos un recurso de amparo, la sala cuarta lo acogió para el estudio, solicitó los informes, lo declararon parcialmente con lugar y nos tuvo que responder. Y ahí están las respuestas. ¿Dónde dice? Donde dice que hay un tubo en este momento, eso lo dice AIA, que hay un tubo en este momento, que era la tubería, que iba para Punta Arenas, que en este momento está ocioso, pasa muy cerca de Atenas. La pregunta es, ¿por qué no utilizan esa tubería? Eso es ojo de agua. Ojo de agua tiene una capacidad de 300 litros por segundo. Ahora bien, le habíamos dicho, doña Yamilet, vea, esta agua que está aquí es para futuras generaciones. ¿Qué nos dice doña Yamilet? El agua nadie la puede reservar. Y en este documento dice que esa agua la están reservando el AIA para ciertas localidades de La Juela. ¿Quién entiende entonces esa línea de pensamiento? El proyecto con el cual Acueductos y Alcantarillados pretende extraer agua de los chorros para llevar a Atenas, ha generado múltiples protestas de los tacareños, quienes aducen que el proyecto atenta contra el parque, el medio ambiente y el abastecimiento futuro de agua para la comunidad. Gracias por ver el video.